Espero estén teniendo un excelente día, yo soy de Top y hoy vengo con el Top 10, anime donde la chica linda se enamora del estudiante transferido, esto es un anime de romance escolar en lo que la chica linda popular se enamora del estudiante transferido a su escuela, lastimosamente como no quiero repetir tantos animes, en este video tuve que agregar tres que no cumplían por completo con el título, espero igualmente les guste el video y encuentres un anime de su interés, si quieres puedes suscribirte a este canal, ya que así no te perderías el próximo video que estaré subiendo pronto, dicho esto te dejo con el Top. Puesto Número 10 Sora no Manimani Saku es un chico que desde pequeño tuvo un gran aprecio e interés por los libros, aunque también era molestado por una chica que le gustaba la estrella llamada Mihoshi y que por su culpa se fracturó el brazo, aunque para su suerte tuvo que mudarse algunos años. Debido al trabajo de su padre vuelve después de 7 años a su ciudad natal, para asistir a la secundaria Soei, que para su mala suerte también asiste a Mihoshi y termina evitándola a toda costa, aunque llega a ser demasiado frio con ella. Lo que no sabía era que ella también salió herida, e incluso lo esperó todo este tiempo, después de solucionar ese malentendido se unió al club de astronomía, del cual Mihoshi forma parte. Puesto Número 9 Noso por Kimi Kimi es un chico tranquilo que tiene como vecina a una chica poco común, y es que lo molesta incomodándolo de varias formas. Empezó a hablar con ella luego de que lo encontrara dentro de los vestuarios de las chicas, y en vez de acusarlo lo ayudó a salir de ahí sin ser visto. Dado que a ella le gustó esa situación empezó a mostrarse a él para sentirse así todos los días, aunque para su mala suerte ella también quiere ver su lado vergonzoso, con la excusa que si no lo hace le diera a toda la escuela lo que hizo. Por otro lado está Makino, una chica callada que oculta su personalidad para no destacar en la escuela, y que se nota que se enamoró de Kimio, ya en lo demás lo tienes que ver por ti mismo. Puesto Número 8 Tonagura Aunque es un poco antiguo lo tengo mucho aprecio, porque fue uno de los primeros animes que vi, y ya que cumple con el título quise incluirlo. Kazuki es una chica que estaba enamorada de su vecino Yuji, pero este se había mudado a otra ciudad, para su sorpresa vuelve después de 10 años a ser su vecino y se transfiera a su misma escuela secundaria, aunque no es como ella pensaba que sería. Expectativa Realidad Necesita novia urgentemente Y empieza a verlo de otra forma, dado que ahora él se volvió alguien que digamos se alegra mucho por ver a una chica, aunque a veces muestra ser el mismo chico amable del que ella se enamoró en su momento, si aún no lo has visto te lo recomiendo al 100%. Puesto Número 7 Muhaki Norakuen Yota es un hombre de 25 años de edad que se gana la vida con trabajos mal pagados, siendo el único fracasado entre sus antiguos compañeros. Mientras estaba en una fiesta de viejos alumnos, por la siguiente cae en la piscina de la escuela, y termina viajando en el pasado, justo cuando se transfirió a la escuela media. Ahora si viene lo chido. Ahí se encuentra con Konomi, una chica linda e inteligente que en el futuro sería una ídol popular, por lo que aprovecha las oportunidades que le da la vida. Puesto Número 6 Otomewa Bokuniko Ishiteru Este es un anime bastante diferente, y quiero que le den una oportunidad, como lo haré yo. La escuela Seiyu es una institución católica en la cual solo las chicas pueden asistir, para la sorpresa de toda la estudiante una chica hermosa se transfiera a dicha escuela, aunque lo que no saben es que es un chico disfrazado. Tuvo que hacer esto, ya que el último deseo de su abuelo era que él fuera a la escuela donde él fue director, aunque ésta fuera solo para mujeres. Pocas personas saben su secreto, y dos de estas son su nueva directora y Marilla, su amiga de la infancia, para permanecer allí deberá ocultarlo todo, aunque para su mala suerte en poco tiempo llama la atención de varias chicas. Puesto Número 5 Hiyokoi Este es un anime que quiero recomendar, aunque no cumpla por completo con el título. Hiyori es una chica pequeña de 15 años que empieza tarde en la secundaria, esto debido a que estaba internada en el hospital, por lo mismo tiene una gran timidez a la hora de hablar con otras personas. Por otro lado Hiyori es un chico extremadamente alto, como es un anime de romance, con todos los asientos que había disponibles se pueden imaginar junto a quien lo mandan a sentarse. Incluso sus profesores lo ven como polos opuestos, dado sus tamaños y como son en clases, ya que ella busca mejorar sus calificaciones, mientras que ella no presta atención en clases, aún así empieza a sentirse feliz de estar con él. Puesto Número 4 Jinosaji Oese es una escuela donde se estudia sobre la agricultura, además los estudiantes pueden vivir dentro de ella. Hachiken es un chico que a diferencia de todos los nuevos estudiantes, viene de una de las grandes ciudades de Japón, por lo que no está acostumbrado a la vida en el campo, se pierde en el bosque luego de perseguir a una cría de vaca, y se encuentra con Aki, una chica que está en su misma clase, y se especializa en la crianza de caballos. Dado que la escuela enseña trabajo en equipo desengrupado con otros cuatro estudiantes, el anime no solo se centra en la relación de Aki y Hachiken, sino también intenta enseñarnos cosas curiosas como esta. Puesto Número 3 Kiyoshiro Totowa no Sora Ku es una chica de instituto aparentemente normal que disfruta de su vida escolar en la gigantesca ciudad de academia. Ha tenido sueños frecuentes en los que se encuentra con un príncipe. Un día mientras todos los estudiantes de su escuela se preparaban para el próximo festival, aparece un estudiante transferido, y para su sorpresa es igual al príncipe con el que ha estado soñando todo este tiempo, aunque digamos que no es como ella se lo esperaba. Además que mientras caminaba por la academia, la encuentra dándole respiración boca a boca a otra chica, y obviamente ella no se estaba ahogando, si saben de lo que hablo. Puesto Número 2 Karin Karin es una vampireza que es algo anormal, y es que puede ir a la escuela de día como si nada, y además no tiene ningún interés por la sangre humana. Por otro lado Kenta es un chico que a primera vista da miedo, pero realmente es muy amable y se transfiere a su misma escuela. Apenas presentado aparentemente despertó el celado vampiro de Karin, por lo que lo empieza a evitar a toda costa. Mientras Kenta iba camino a casa descubre el secreto de Karin, algo que no debió suceder. Y tiempo después, Kenta logra confesar que la vio en el parque ese día. Puesto Número 1 Real Life Kaisaki es un hombre de 27 años que actualmente está sin ningún trabajo, esto después de ser despedido de una empresa luego de 3 meses, y por lo mismo no haya aceptado en otro trabajo. Una noche es invitado a una reunión de viejos alumnos, y luego se encuentra con Yoake, un chico que trabaja en los laboratorios Real Life, y le dice que había sido seleccionado como un nuevo sujeto de pruebas, lo único que tenía que hacer era tragar una píldora, lo hace y al día siguiente toma la apariencia de un chico de preparatoria. Ahora con todo pago debe transferirse a una academia para que pueda mejorar su vida actual, en ella conoce a Chizuru, una chica fría que empieza a llamar la atención de nuestro protagonista. ¡Ay el amor! Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mí espero que te haya gustado, y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.